¡Hola Geeksters! ¿Cómo están? ¿Qué dijeron? ¡Ya esta se murió! ¡Ni madre yo no me morí! Solamente me tomé unas vacaciones, pero aquí estoy de nueva cuenta porque ya empezaron a salir los materiales de la octava temporada de Game of Thrones y esto me emociona muchísimo y no puedo no hacer vídeos al respecto. Así que aquí me tienen. Yo soy Cecilia de la Casa Chavira, Alex Gixterilia, y esta vez vamos a hablar acerca de las imágenes que hoy justamente, que estoy grabando este vídeo, HBO lanzó de la octava temporada, así que si tú eres de esas pocas personas que todavía no ha visto la nada de Game of Thrones, pero quieres aprender acerca de eso, pues primero ve todas las otras temporadas y luego ya vienes y ves este vídeo, porque muchas de las cosas, muchas de las imágenes de aquí, pueden resultar un potencial spoiler. Así que, ¡comenzamos! Y bueno, en la primera de las imágenes tenemos nada más y nada menos que a Joni Aris. ¡Yeah! Y los dos están, tienen un look un poco preocupado en su cara y lo que me extraña un poco es que ninguno de los dos está volteando hacia el mismo lado, pero es evidente que esta escena es antes de llegar a Winterfell. Muy probablemente es cuando llegan a las afueras de Winterfell y están viendo... Jon le está diciendo, aquí mira, Renita, este es mi castillo que te puedo ofrecer. Y Dani mira preocupada al ver que tal vez no será muy bien recibida que digamos. Como podemos ver, ella está vistiendo el mismo abrigo que se ve en el teaser que lanzó HBO de todas sus series, en el que podemos ver a Sansa recibiendo a Dani. Es exactamente el mismo abrigo, así que esta imagen es, ténganlo por seguro, del primer episodio. En la siguiente imagen tenemos a Cersei parada en el castillo sola. ¡Sola! Porque ahora sí que ella no tiene el respaldo de nadie más que de Qyburn y de la montaña. Es bastante notorio que se siente sola de alguna manera, pero yo creo que le importa más a ella el poder que realmente estar acompañada. Eso ya nos lo ha demostrado muchísimas veces. Y en la siguiente imagen tenemos a Arya volteando hacia arriba. Yo estoy casi segura que esa cara de sorpresa y de asombro, a pesar de que no está ni mostrando la boca abierta ni nada parecido, esa cara muy evidentemente se trata de que está viendo alguno de los dragones de Dani llegando. Como podemos ver, está gente atrás de ella, así que muy probablemente esta escena es cuando están esperando recibir a Daenerys en Winterfell. Así que es probable que en ese teaser que lanzó HBO cuando Sansa recibe a Dany, Arya esté presente, pero simplemente no salga a cuadro porque o está mucha parrita o simplemente no la enfocaron. En la siguiente imagen tenemos a Tyrion viendo hacia arriba, en lo que parece ser en los palcos de Winterfell. Así que muy probablemente se trata, esta escena se trata del reencuentro entre Sansa y Tyrion y de la primera conversación que tienen, como esos esposos que se separaron tanto tiempo y que cada quien hizo su vida al fin y al cabo, pero siguen estando casados a pesar de que no consumieron el matrimonio y realmente no tienen mucha validez que digamos. En la siguiente imagen tenemos a Sansa en el trono de Winterfell, por así decirlo. En esta escena muy probablemente ya está sentada al lado de todos los señores del norte, tratando de ver de qué manera van a proceder con este asunto de los caminantes blancos y de la presencia de Daenerys. Recordemos que los señores del norte no son muy fans de los Targaryen, así que Sansa aquí muy notoriamente está pensando qué demonios va a hacer y digamos que también se le nota un poquito que no está muy contenta con la situación. Y en la siguiente imagen tenemos precisamente a Daenerys en lo que parece ser el gran salón de Winterfell y esta parece ser una reunión con todos los señores del norte o al menos con los Stark, los hermanos Stark. Daenerys se ve sonriente y un poco sorprendida. No estoy muy segura de qué podrá tratarse esto. Tal vez está tratando de reaccionar de manera cordial a los comentarios sarcásticos que muy seguramente le van a estar lloviendo por todos lados. O bien está observando el bonito encuentro entre Arya y Jon. En la siguiente imagen tenemos nada más y nada menos que a Aegon Targaryen, mejor conocido como Jon Snow, en las afueras de Winterfell o adentro de Winterfell, viendo un poco preocupado al horizonte como es costumbre de él. Realmente no tengo mucho que decir acerca de esta imagen, pero bueno, sigamos. En esta otra imagen tenemos nada más y nada menos que a Cersei, la reina Cersei, sentada en el trono de hierro. Así que muy posiblemente en esta escena estemos viendo a todas las otras casas que todavía permanecen fieles a la corona en una reunión con ella en el trono, en el salón del trono. Y le están exponiendo sus preocupaciones y sus puntos de vista acerca de las estrategias que deben tomar para combatir a Daenerys, porque recordemos que los señores del sur que todavía siguen siendo fieles a la corona no son precisamente muy fans de Daenerys, que digamos. Y más después de lo que ella hizo en la batalla contra los Starly, en donde se echó básicamente al asador a los Starly. Esto no le debió ganar mucho, adeptos, así que están corriendo hacia Cersei por consejo y por su seguridad. Y me encanta este nuevo outfit de Cersei. Él refleja muchísimo su dureza y su amargura y su poder. También no olvidemos su poder. Lena Headey es muy expresiva en su rostro y es evidente que todo esto, a pesar de todo el poder que está ganando, que fue lo que siempre soñó, le está pesando. Le está pesando. Y por el contrario, acá vemos al gemelo muy sonriente, muy posiblemente en el encuentro con Brienne. Y podemos ver que ahora sí ya no está usando nada, nada ahora sí de su indumentaria Lannister ni de la guardia. Porque, como podemos recordar, en el último episodio de la séptima temporada, Jaime decidió irse, decidió darle de la espalda a su hermana. Pero como sabía que iba a ser fácilmente reconocible, se escondió su mano de oro en un guante y salió vestido como cualquier otro civil. Aquí lo vemos vestido con una especie de armadura de otro lugar. No se ve que tenga características Stark ni se ve que tenga características norteñas. Simplemente es un soldado más. Al menos en su vestimenta sabemos que la realidad así no va a ser. Sabemos que va a haber drama cuando él llegue a Winterfell y muy probablemente no le vayan a creer que él decidió irse por su cuenta y tal vez lo tomen como un espía de Cersei. Y aquí vemos a Brienne luciendo un poco preocupada por lo que está sucediendo alrededor. A su espalda vemos claramente que se encuentran algunos soldados inmaculados, así que esta escena ya es después de que llegó Daenerys a Winterfell. La cara de Brienne refleja algo de preocupación. No sé si sea porque cree que Sansa corre algún tipo de peligro estando ahí estando ahí Daenerys, o si sea porque ya llegó Jaime a Winterfell. Tan tan tan. Y aquí vemos a Bran siendo el Cuervo de los Tres Ojos, distante, frío como el viento, peligroso como el mar, viendo hacia la fogata y no importándole un carajo todo lo que está sucediendo alrededor porque él está muy ocupado viendo la historia de Westeros y pensando cómo derrotar al Rey de la Noche. Y aquí vemos a Samwell muy feliz. Muy probablemente esto se trata de alguna conversación con Jon o con Gilly, no lo sabemos. Ellos son las dos personas que tal vez pueden hacer que Samwell sonría de esa manera. Aquí vemos a Varys ya muy invernal en lo que es evidentemente Winterfell. Tal vez viendo con preocupación la relación que se está desenvolviendo entre Daenerys y Jon y la dinámica que está sucediendo también con Sansa y con todas las personas del norte. Aquí vemos a Davos, se ve claramente soldados inmaculados, así que esta escena también es muy seguramente después de el arribo de Daenerys a Winterfell y se ve que está sentado, así que es seguro que vamos a ver una reunión con todas las personas involucradas. Se ve que será una conversación bastante incómoda y más todavía si se encuentran ahí todos los demás señores del norte. Y bien, esto fue todo. ¿Qué les parecieron estas imágenes? A mí en lo personal no se me hacen tan 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 reveladoras como en otras ocasiones, por ejemplo en la temporada pasada, todas las imágenes que lanzaron la temporada pasada, pero sí podemos ver que es notorio que todas estas imágenes se tratan del primer episodio. ¿Por qué? Porque todos los detalles son muy similares y la mayoría de las imágenes es evidente que están en Winterfell. Así que bueno, estamos esperando ansiosos que ya lancen por fin, por fin un tráiler en donde podamos ver footage de la octava temporada que realmente sí vamos a ver, ¿no? Como el teaser pasado de las criptas. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Háganmelo saber en sus comentarios. Y les tengo un gran anuncio. Voy a hacer un podcast que se llama La Hermandad sin estandartes nada más y nada menos con tres youtubers muy 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 famosos y muy conocidos por ustedes en el mundo de los youtubers de Game of Thrones. Y ellos son Val de BecauseGeek, Jack Durán y Adolfo Tamini de Game of Thrones en español. Muy pronto lo estaremos lanzando así que estén al pendiente. Yo me despido por hoy. Les agradezco su suscripción al canal, sus pulgares arriba, sus comentarios y nos vemos hasta la próxima vez. Valar Morghulis.